El gobierno presentó la estrategia para generar empleo joven, sacúdete camello si hay. El 25 por ciento del salario mínimo legal mensual vamos a subsidiarlo si usted me genera empleos nuevos entre 18 y 28 años de edad. ¿Por qué digo empleos nuevos? Para que no vayamos a tener una sustitución de nóminas. Digo, uy, qué bien, entonces venga, saquemos a los mayores de 45 y empecemos a incorporar pelados. Porque entonces ahí estamos haciendo una trampa al incentivo. Entonces por eso el incentivo bien pensado, aquí no se trata de votar gente para contratar jóvenes, sino de generar genuinamente nuevo empleo juvenil. Incluir una papeleta en elección de consejos de juventud daría un mandato en favor de la juventud, dijo el presidente Duque. Muchos jóvenes han dicho, oiga, ¿sabe qué? ¿Y qué pasa si ese día de la elección de los consejos de juventud no metemos de pronto una papeleta adicional? Como una especie de mandato. Y a mí me parece que esa es una propuesta interesante. ¿En qué sentido? Que puede ser ese día la elección de los consejos municipales de juventud y casi que darle un mandato a esos mismos consejeros. Para que avancemos en los temas de educación, de matrícula gratis, para que avancemos en los temas de pronto ambientales, para que avancemos en temas que son banderas y que esos consejos de juventud pueden llevar a sucesiones y casi que como un mandato de esa primera elección de esos cuatro años. Con Sacúdete Camello CI se contribuye con el acceso laboral a jóvenes entre los 18 y los 28 años. Hoy con el presidente Iván Duque y el ministro de Trabajo del Custodio Cabrera lanzamos la estrategia Camello CI, el decreto que permite pagarle a los empresarios de Colombia el 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada empleo joven que genere. Todo aquel que contrate formalmente jóvenes entre 18 y 28 años, además de una forma muy amplia, que son empresas, fundaciones, cooperativas, etcétera, 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 y ahí la meta es generar 600 mil empleos en ese segundo semestre del año 2021. Ese tipo de trabajo es el que estamos buscando los jóvenes, que sea productivo, que permita integración social, seguridad social en términos generales y además desarrollo personal. Estamos implementando para decirle a todo el sector productivo, a todos los generadores de empleo, que aquí hay unos jóvenes que requieren oportunidades y por eso con lo que está haciendo el gobierno nacional, con este 25% y toda una estrategia, vamos a generar unas posibilidades enormes. Esto me parece muy importante que lo conozcan todos los jóvenes que están iniciando su vida laboral. El gobierno expedirá documento COMPES para generar empleo en el campo colombiano. Que permita proyectar este sector en el tiempo. Sería muy difícil hacerlo fragmentando los sectores rurales, por eso lo que le he pedido al ministro Rodolfo Osea es que lo convirtamos en una agenda de desarrollo rural integral para los próximos años y donde nosotros podamos abordar los cultivos que hoy más aportan al PIB agrícola de Colombia y a la generación de empleo, pero que podamos dejar proyectada esa visión y podamos también dejar orientadas decisiones de carácter normativas y regulatorias que nos permitan hacer esta transformación. 26 mil millones de pesos destina el Ministerio del Deporte para Coliseo de Combate en Apartado. 27 mil millones de pesos destina el Ministerio del Deporte para Coliseo de Combate en Apartado. Le enseña a uno a tolerar el fracaso, pero le enseña que nada llega regalado en la vida. Colombia tiene el 20% mundial de mariposas. Colombia cuenta con 3 mil 642 especies que representan el 20% de todas las especies de mariposas en el mundo. De estas, 289 son exclusivas del país. Así lo ratificó la más reciente publicación del Museo de Historia Natural de Londres y el embajador británico Colin Martin Reynolds a través de su cuenta Twitter. Sobre este importante anuncio, el ministro Correa dijo... El Museo de Historia Natural de Londres realizó una lista de chequeo que ratifica que la fauna de mariposas de nuestro país es una de las más diversas y posiblemente la más compleja de cualquier otro lugar en la Tierra. Celebramos esta noticia que además de orgullo representa un gran compromiso, un gran compromiso de protección de nuestra riqueza natural. Destacamos estos ejercicios de investigación, conocimiento y promoción de nuestra biodiversidad que hoy ratifican por qué somos un país mega diverso. Asimismo, el director del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos, Alexander von Hulbold, señaló la importancia de este importante anuncio. Este es el resultado de un trabajo conjunto que incluyó la revisión de colecciones biológicas dentro y fuera del país, además de una exhaustiva revisión bibliográfica que fue liderada por investigadores y naturalistas independientes como Kim Warwood de Estados Unidos, Juan Guillermo Jaramillo de Medellín, Colombia, Blanca Huertas, una gran investigadora colombiana que hace parte del Museo de Historia Natural de Londres, e Indiana Cristóbal Ríos, un investigador que recientemente está vinculado al Instituto Humboldt. Este libro es un importante insumo para incrementar el conocimiento e interés en la fauna del país. De esta manera, se ratifica que Colombia es un país mega diverso y el gobierno del presidente Iván Duque trabaja en la protección de su fauna y su flora. El Ministerio de Cultura fortalecerá 236 escuelas municipales de música. En el marco de la inauguración de Cartagena Festival de Música, la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, anunció la estrategia que tiene la cartera para impulsar la reactivación y aumentar la participación de los jóvenes en este sector. Entre las iniciativas se destaca el fortalecimiento de las 236 escuelas municipales de música y la formación integral de 39.000 niños, niñas y jóvenes del territorio nacional. Es maravilloso volver a tener arte presencial, volver a tener la posibilidad de ver a nuestros artistas presentarse. La música transforma vidas, la música nos une, la música es la mejor expresión de nuestra identidad cultural. Agregó que el Cartagena Festival de Música es una iniciativa que engrandece la vida cultural de la nación en un momento de grandes dificultades para la humanidad, las cuales la música ha interpretado, transformado y humanizado. Estamos demostrando que es posible hacerlo de manera biosegura y que es posible lograr que los artistas vuelvan a reencontrarse con su público natural, porque se vive la cultura y porque el país necesita más que nunca las expresiones culturales para unirnos y encontrar símbolos comunes de nuestra identidad nacional. Además de esto, el programa Música en Movimiento, el cual es liderado por el Ministerio de Cultura, se fortalecerá a través de la entrega de instrumentos, de equipos de grabación y material pedagógico para las 236 escuelas municipales de música en el país. Conozca cuáles son los pasos para que personas en situación de discapacidad puedan expedir su cédula digital. Las personas en condición de discapacidad que viven en la ciudad de Bogotá ya podrán solicitar su cédula digital acercándose al punto de la registraduría distrital ubicado en el Supercade, donde han destinado un punto para la atención exclusiva de esta población. Igualmente, todas las registradurías auxiliares atenderán con prelación y sin cita previa a esta población. Es así que el consejero presidencial para la participación de personas con discapacidad hizo el trámite e invitó a realizar el proceso. Quiero agradecer a la registradora distrital de la ciudad de Bogotá. La verdad es que esto es un procedimiento muy sencillo, huellas digitales y sobre todo la facial, que eso es lo que da la mayor seguridad. Agradecimiento por todos los funcionarios también de la registraduría distrital y decirle a todos ustedes que se acerquen. Es un procedimiento sencillo, es un procedimiento amable y sobre todo en menos de cinco minutos tendrán su cédula digital por su seguridad. Las personas en condición de discapacidad que no pueden realizar el trámite de manera presencial pueden solicitar a domicilio los siguientes servicios. Para cualquiera de estos trámites se deben contactar a la línea telefónica en Bogotá 237-8973. ¡Gracias!